Llegamos al control del gobierno Ojos abiertos, hay unidades Disparos Yo no noto el pasear ya De la derecha creo Si, de la loma me parece No es a nosotros No es a nosotros A nosotros no es, pero cerca A nosotros, nos abre en fuego Afirmo, nos está disparando el convoy Víctor 1, detenga marcha Víctor 1, detenga marcha Cuidado Víctor 1, izquierda Víctor 1, izquierda Víctor 1, izquierda Y abajo todo el convoy Víctor 1, izquierda Y abajo todos Y abajo todos No mostramos los vehículos Abajo Abajo Lejos de los vehículos, izquierda Víctor 3 Víctor 3, avance A la parte Víctor 3, avance Unimos Cuidado con el este Cuidado con el este Vale, veo atrás ahora Que los vehículos han quedado aislados Víctor 3, necesito que saber Que rápidamente se hacen Víctor 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 Que los vehículos han quedado aislados Informe que los VTR están aislados Víctor Mantén Víctor Mantén Cuidado Víctor Están bajando los ingenieros Necesitan la posy ya Víctor 3, alto Víctor 3 Víctor 3 Víctor Víctor ¿Es de que va por ahí delante? A ver, Runto, baja A ver, Runto A ver, Runto A ver, Runto, baja A ver, Runto Baja A ver, Runto A ver, Runto A ver, Runto Aquí los dos Dicimos fuego por el retaguardia ¿Dónde disparan? ¿De dónde disparan? ¿De dónde disparan? ¿De dónde disparan? Vamos al sur, al sur, al sur, a la colina, venga, ronto, tenemos que ir a la boca a todos. Línea de tiradores, línea de tiradores, apoyamos a los VTRs. Cargando. Avance lento, avance lento, avance lento, que nadie se haga lejos. El resto, Víctor, ¿dónde están? Aquí, en la colina, sígueme. Se hace un artillado. A ver, Ronto, a ver, Ronto, viene un vehículo por carretera principal. Detrás de la colina, detrás de la colina. Médico, médico, médico. Atrás, 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 atrás. Médico, médico. Vente. 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 Aquí, al árbol, ven. Repite, a ver, repite. No lo tengo que hacer. Vale, ven, más para atrás, más para atrás, vente aquí al árbol. Vale, quieto ahí. Va, es una, es un raguño, no te preocupes. Activo. Cuidado, vehículo, vehículo. Caliente por el teléfono de una nave. ¿Estás sin artillero o...? Sí, va. Whisker, necesito que vuelas a tu posición de conductor. Recebido. ¿Tienes de los vehículos nuestros? Médico. Aguanta un momento, véndate. Dos, dos, cuerpo a tierra. Recebido. He copiado. He hecho una mano, Víctor. Ajá. Ok. Te voy clasificando a Cristian, ¿vale? Voy a poner un torniquete para reducirle al sagrado. Si, si estás que me mueva, me lo dices. Vale, te voy a coser. Mira ahí enfrente, tienes uno. Enfrente. A la derecha del camino. Vale, Cristian, estate quieto que te curo, eh, te coso. Así es. Una morfina y ya estás. Venga, ya estás. Listo. 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 A ver, yo no sé en dónde está ni mi equipo. Sigo controlador, eh. Sigo controlador, eh. Sigo controlador. Cristian, ya. No lo llevas. Perfecto, muerto. Que desapoya a todas las escuelas. Ok. En esto estoy. Cuidado un buen momento que vea ese hombre. Señores, señores. Vale, dejamos que se caiga. Derecha. Aliados. Derecha. En esto estoy. Tengo tu posición. La cabeza, gracias. No vale, no vale. No vale, no vale. No vale, no vale. Hoy voy. El cambio de resanitario en la zona. Una mierda. El médico. El médico. Vamos a la hora, chicos. El médico, retrocedan. ¿Otra vez? Otra vez. Vale. Madre, que te trajo. Los heridos retrocedan. En el mismo lado, encima. Vente, vente para atrás, vente para atrás, Ficto. Retrocede más. Vente, retrocede. Vente aquí, vente aquí. Tómate, tómate. Me he herido, me he herido. Aguanta, vendate. Me chumbo. Vale, vale, me chumbo. Vendate, vendate lo que puedas y ahora te echo un vistazo. Te han tratado, te han tratado. No, que va. Pueda que te curo en un momento. En el suelo, en el suelo. ¿Eres médico? ¿Eres médico? Me he herido en la cabeza. Vale, te cojo y listo. Sí, vale. Vale, Japón. Estás de vuelta. No, que te habías caído. Te voy a dejar aquí tuya. Eh, haz aquí lo que puedas, ¿vale? Heridos los traeremos aquí. Chicos, esto es un médico. ¿Puedes ayudas? Un momento, un momento. Vente vendando. Vale, listo, listo. Qué pasa? Me ha gustado, Murdo. Me ha gustado eso que me has dicho. Me ha entrado bueno. Aquí, vale. Vale. Eh, aquí le echo ya tengo que ir, ¿vale? Venga. Aquí está todo bien, incorporo. Pues me ha entrado dolor. Que se... Cuidado, ¿no? ¿Qué dices? Sí, bueno. Creo que se me ha ido, así que encárgate de otro estérido. Ya me he vuelto al combate. Cuidado. Vale. Vuestra presentación me ha curado. Hombre, estoy con este, hombre. De hecho, estoy herido... visto. Ok. He intentado poner dos vendas, eso. Ok, tranquilo. Es un raguña. Te voy a coser y ya estás. Vale, listo. Vale, me he dado como bus. Listo. Quieto, quieto. Quieto, tranquilo. Eh... Joder, yo... Yo estoy tocado, eh, también. Eh... Me encargo yo. Otra vez. Equipo. Equipo. Retrocedemos. O sea, lo he perdido. Uh, quieto, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, te voy a... Claro. Ya te dame un segundo que estoy... Vale. A ver, señores. Rápido. Aquí. 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 Vale. Eh... Aguanta un poquito con la morfina, ¿vale? Si te duele mucho, me avisas. Joder, no puedo moverme. Gracias. Mantén fuego de supresión en la carretera. Repito, mantén fuego de supresión en la carretera. Repito, mantén fuego de supresión en la carretera. Vamos a salir ahí a la carretera. Cortina de humo. Más lejos que oberta. Vale, otro vehículo. Sí, sí. Sí. Sufriendo fuego... Puedan retroceder. Un saludo. ¿De acuerdo? Sí. Somos los cascaba azules. Uuuu. Ya sabéis. Lo más lejos que podáis para dar cobertura. Un momento. Vale. Un momento. Quieto. Lo tengo controlado. Mando, mando. Aquí. Dos, dos. Cosiendo. Vale. Cristian, pa'lante. Gracias. Manténse aquí. Manténse aquí. Un momento aquí. Listo. ¿Tienes dolor? ¿Dolor? Te pongo una morfina. No te aplica nada. Vale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Jerry. Tranquilo, Jerry. Tranquilo. Dale, dale. Para atrás. Para atrás. En el árbol. Jerry, Jerry. Échate para atrás ahora en cuanto puedas. Venga. Aguanta, ya está. Me estoy vendando, eh. Me estoy vendando. Sí, sí. Te voy a coser, te voy a coser. Pero aquí estamos muy mal, eh. Espera, te voy a meter algo de sangre, que estás un poquito chungo. Vale, espera. Me estaré lo máximo que pueda. Vale, no te preocupes. No estás haciendo grave como crees. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a ponerte una... ¿Dónde? 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 Aguanta, Jerry, ya estás. ¿Dónde? 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 Sí, atrás, atrás, al árbol. Segueme. Vasco, vasco. Sígueme. Segueme, es ir detrás. El médico atrás, al árbol. Al árbol, al árbol. Tenéis que venir al árbol. Encárgate de Jason, ¿vale? Cortina de humo. Número vasco, tira humo. Más lejos que el niño. Toma, solo vasco. Quieto, quieto ahí. Muy viento. Oh, limpio. Me han dado, me han dado. Mando, mando. ¿Dónde está Mando? Aquí dos, dos. Quieto, quieto. La pierna. Vale, es que sí, 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 sí. Vale, es que sí, 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 sí. La verdad que sí. Se habían dado graves. Mando, mando aquí. Sonata dos, tres. Sonata dos, tres. Por todo porque me estamos corriendo. Una puta vida. Que te ha dado la bala. Mentira. Negativo. Turco, turco, aguanta. Estoy, estoy en el día. Aguanta. Vale, ya esto me han dado. Copy. Mantenemos, mantenemos posición, mantenemos posición. Veamos cobertura a Sonata dos, uno, que está saltando. Sí, en teoría. Es que sí, pel momento. La puta. ¿Qué cojones te ha pasado en el pecho, Pitolin? Han metido una bala del calibre 50 en el pecho. Venga, ahí está. Se lleva a tres, ya. De cada vez que he ido a saltar y al frente, me he tirado. Pero está tos. Un ataque ha tirado, herido. Un momento. Estoy cosiendo, señor. Desde turco a la derecha. Quieto ahí, parao. Quieto, parao. Quinto verte. No tienes nada. ¿Cómo estás? Un momento. No tienes nada. Voy. ¿Dónde está el equipo? Yo tengo perdido totalmente al equipo. Hurdo, no tienes nada. Vale, a ver, ¿dónde estás? Vale, Víctor, necesito dos futuras. Vale, vale. Sonata 2-3, mantenemos la posición. Mantenemos la posición. Mantenemos la posición. Ahí, vale. Sonata 2-3, está saltando. Cociendo. Vale, listo, vale. Tienes una construcción, ¿vale? En el pecho. Vale, un momento. Así que dame un momento que te voy a tener que ponerte un pachito. ¿Cómo vais por aquí, médicos? Bien. Cero. Cuidado, cuidado, cuidado. Necesito ahora que me trates de probar si puedes poner o no. Listo. Necesita sangre, te voy a meter. Confirma órdenes, confirma órdenes. Confirma órdenes. Te metes tú la sangre, ¿no? Sí, sí, estoy con él. Confirma. Voy a encargarme yo con otro. Vigílale porque creo que tiene un trauma que no le va a permitir que... Listo. Tengo algo de suministro médico. Si queréis, cogérmelo. Vale. Si no puedes correr, me lo dices. Bueno, de hecho, te voy a meter la medicación ya. Hostia, no puedo correr. Vale, aguanta ahí. Aguanta, Gus. Vente aquí y túmbate ahí. Túmbate. ¿Qué coño? Dos líneas de tiradores. Dos, dos. No me digas. Cuando me digas, me voy. Sí, sí. Tú tranquilo. Tranquilo, Gus. Tranquilo. No puedes correr. Tapo, métele... Métele la... ¿Qué pasa? Mételele para la medicina. Vale. No puedes correr, ¿no? No. Vale, ahora te arreglo. Esto tarda un ratito. Tito, no te preocupes. Tranquilo, relájate. Si nos subimos a los vehículos y nos tiramos... Cúbrete, tío, que te estás comiendo todas las balas de todo el mundo. Gracias. Si dices, no más que más o menos me pegan un tiro. Yo no sé qué quiere que haga. ¿Un tiro? Si te he curado ya cuatro veces, cabrón. Y... Poncho, también. Aquí a las banderas. Cuidado con los civiles, eh. Vale, he quedado medio en base, ¿vale? A la medicina. Si te hace alguna granada de humo, me lo decís. Es lo único que puedo hacer. Madre mía, tío. Gasta todo humo. Poncho y Turco, necesito reunión del líder. Estoy, estoy, estoy. Estoy acá, estoy acá. Me ha gastado todo el humo. Ya, ya. Equipo médico llegando al frente. Equipo médico llegando al frente. ¿Qué hacemos? Se embarcamos. Atener a Poncho. Venido. Poncho. Poncho, ¿dónde coño estás, Poncho? Robert, al frente. Línea de tiradores. ¿Dónde antes? En la colina. Sube. ¿Dónde está Poncho? Chicos. Capito, está Fusteron. Necesitamos al rolling. Las órdenes son mantener la posición, mantener la posición. Pues que estaba reventado. Solo tarda esto tanto. Coño, eh. Están pegando las balas aquí cerca, eh. Sí, sí, sí. Retroce, retroce. No puedo, no puedo moverme ahora. Sí, hombre. Si lo suelto. La sumo, la sumo. Así que no podemos reparar más vehículos. Los que tenemos estos de aquí atrás están ahora mismo, son viables todos. Bueno, todos hicimos el cursillo de... Listo, pito. ¿Me escuchas las claves? Sí, listo. Venga, ya. Necesito con cara... Aquí también podríamos recuperar el VTRC que tenemos ahí. Chicos, que necesito. Bueno, eso es la orden. Puede ser, sí. Listo, pito. Si... Si no recibimos... Alguien tiene... Cuatro. A ver. Médico... Espera. Mando, mando, mando. Un momento, por favor. Mando, un momento. Señores, si está hablando, mando. Por favor, respetad. No escuchamos. El primer VTRC que lo destruyó. No tienes... Vale que nada. ¿Cuál es el problema? Escucho latidos. Eso no hay ninguno. Venga, latidos. Venga, latidos. Pfff. ¡Ja, ja! Venga, macho, estamos en la sabana y ni un león he visto. Si, si, si salen de noche. ¡Epa, bugle! Sí, sí, sí. Lo habéis dicho. Lo habéis dicho. Lo habéis dicho. Lo habéis dicho. Ja, ja. Decía que lo teníamos encima. Bueno, no, no. Sí, yo también. Campamento en visual, señores y entonces entramos. ¿Qué va ahí delante? ¿Qué asco? Bueno, veo un arma allá, por favor. Después pasa lo que pasa. Al ingresar al campamento dejamos los vehículos y descendemos. Al ingresar al campamento dejamos los vehículos. Al ingresar al campamento dejamos los vehículos. ¿Alguien? ¿Quién tiene el...? Quítale el tabón, tu cero. Yo lo tengo, voy a la maqueta. Vale. Víctor 3, Víctor 3. De vuelta el vehículo, ilumine hacia por donde entramos y desciendan del vehículo. Todo está abajo, todo está abajo, todo está abajo. No lo muevas abajo. ¡Joder! Y cabrón, que no. Sí, sí, nos han... Artillero, artillero, no desciendas. No desciendas del vehículo. Ok, ok. Estoy curándome Estoy curándome, voy a aguantar un poco Están pegando cerca, ¿eh? ¿Quién viene? Espera, me estoy viendo ¿Quién ha caído? ¿Quién ha caído? ¿En el vehículo? Me saco, me saco, me saco, me saco, me saco Atrás, atrás, médico, atrás Venga, venga, aquí, aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Al vehículo, al vehículo, al vehículo ¿Qué coño haces? Déjalo ahí Voy a soltar el humo, voy a soltar el humo Dios ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, pizzo, dime dónde? ¿Dónde estoy curando? ¡Joder! Porque estamos bajo fuego Alejaos de los vehículos Fuego del oeste Meterlo en el puñetero VTR Que ahí está la más seguro, joder Pero es que yo no veo el fogonazo Víctor, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, yo estoy bien Oh, ¿dónde la llevas? Mandao, 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 mandao Alejaos de ahí con las putas Mandao, mandao Vento pa'cá, pa'cá Mandao, mandao, mandao Cállate al muro, japo Cállmate y te cae No, no te lo lleves para allá, japo Estoy calmao, coño Nada, nada, esto no está Que no está calmado eres tú, coño Víctor, querido Trátate tú Vale, trátate Mando está herido, me está curando Murdoch Trátate tú, japo Que yo me encargo de... Ya estoy curándome, ya estoy curándome Víctor, curándome a mi niño Ah, japo, ¿qué ya es? Sí, estoy con él Y yo por lo que veo también tú, Víctor, ¿no? Porque tú también estás... Sí, sí, estoy... No, 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 yo estoy bien No, pues tienes algo, eh Sí, jefe, ayúdame de todas maneras Encárgate de japo Vale, tú ya no estás sangrando, tranquilo Vale Sí, pero no te he oído bien Voy a curar la pierna izquierda, hombre Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado Tengo torniquete en la pierna de ya, vale Estoy encargándome de la cabeza Termina con la cabeza y retira torniquete Venga, te ayudo con la cabeza Quitándome de los caminiquetes, yo me encargo de la pierna A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vaya, muévete, 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 al muro Demuerte al muro, muévete Tú le pongo sangre, ¿vale? Venga Venga No Aquí hay... Estoy con la cabeza Voy a echar un vistazo a los demás Encargados tú te pones de ya Ok Estoy con la cabeza Estamos haciendo un punto fuerte aquí atrás del muro, ¿vale? Vale, la cabeza está Hay que retroceder Vale ¿Qué coño pasa? ¿Se va la luz o qué? Para atrás, para atrás, para atrás Tengo mucho dolor Tengo mucho dolor Por eso se te va la luz ¡Una mierda! Se va la luz, tranquilo, que no se mueva el herido Vale, la pierna está bien Ahí yo ir cosiéndole la cabeza ¡Puta mierda! Cosido Le he puesto sangre, pero no sé si está... Está recibiendo, tranquilo Una mierda Toma el pulso Vale, tiene pulso normal Copiado ¿Qué te pasa? No puedes correr porque... Tío, está subiendo la presión, jefe No, 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 estaba bloqueado Vale, está subiendo entonces Copi Vale, está estabilizado Voy a revisar por ahí Tengo mucho dolor, jefe, ¿eh? Oh, no me deja ver Aguántale, aguántale un poco El que estabais curando Aguántale, aguántale, japo, que tiene 78 de presión Yo te veo, macho ¿Se le puede poner una morgina? Vente... Eh, yo lo aguantaba un poco Vente aquí, vente aquí, vente aquí ¿Dónde la luz roja? ¿Dónde la luz roja? Aquí, aquí, aquí Atrás, atrás Vente aquí ¿Vas a mover este vehículo? ¿De quién es? A ver, quito ahí, quito ahí No veo nada yo por aquí ¿Va a mover el vehículo? ¿Para dar luz aquí? ¿De qué quita? Aumento Es muelo, es del hipo, ¿vale? Es del hipo ¿No puedes encender las luces de ese VTR? Víctor Lin VTR no tiene Ahí estás Cuidado, cuidado ¡Una mierda, chaval! No se pueden coger los rehenes, VIRTULIN ¡A SE severo! ¡A 브�idad! Negativo, tienes que rendirlos primero ¡No deja de... Vale... ¡Eh, Turco, ¿tás? ¡No, deja, VIRTULIN! Ahora, ¿qué era del equipo? Eh... Eh, ¿quién es el del... ... rulo? ¿Tien más? Eh, eh, ¿quién es el del AT? Antes, tú, tú... Túmate, estás... Está salido, está salido ¡¿Qué coño has sté! A ver... ¡Está recibiendo sangre! Ya, tranquilo ¡Túmate, túmate! ¡Túmate, túmate! ¡El líder! Vale, le voy a meter la morfina Médico, médico, mandaos Médico, médico, mandaos Tranquilo ya, que estoy contigo Esto no es zona seguro A retroceder Vale, vale, espera un segundo Que lo estoy suturando Este ya está Vale, venga, 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 Gus Detrás del muro Hostia, al fin luz Tenemos montado un hospital de campaña hacia el oeste Vale, está estabilizado Vale Falta un poquito de sangre, pero la vía enseguida Ya no tengo dolor, ya no tengo dolor Ya está listo para combatir, señor Vale, sí Vale Vale, quieto ahí Para toda la malla, aquí Lima está operativo Como situación Coño, pero no pongáis, que no tenéis visual de esa gente Alejaos de ahí Vente aquí, el que está herido que se venga aquí Alejaos de ahí, que no tenéis visual Alejaos Quiero, quieto, quieto, quieto Listo, Japo Dolor, dolor, dolor Gracias Vale, ahora te voy a ir Querido, sí, he ido Vale, al suelo Atrás del muro, atrás del muro Pate Aquí, tú pate Sí, afirmativo Porque eso es unos Los junkies de la morfina Eh, como no sabes Espérate Ya está Listo Gracias Te puedo cargar Te arrastro mejor No te muevas, no te muevas Vale Tipo Vale, vale Te cubro, te cubro Estoy aquí Encima los civiles se niegan aquí a venirse Me cago en él Túmbate, túmbate Ya me has dado Me cago en día No te asomes, coño Muévete un poco más Vale, muévete un poco más Un poco expuesto Herido, al suelo Venga Vale, aquí tenemos otro herido Herido, tenemos Joder, joder Cómo está la cosa Espérate, a ver Abulsión media Espera un momento Abulsión, abulsión, abulsión Compresivo Coño Joder Ahí bien Vale, listo, listo Pero qué coño ha pasado Japo, Japo Espera, quieto, quieto Estoy cosiendo ¿Habéis visto algún herido por aquí? RPG, RPG No, tío Nos tenemos que tirar 200, 200, 300 Comprometido Vale Chicos Me puedo mover, ¿no? Sí, tú estás bien Vale, perdón Este hombre Sí, sí, voy, voy Deja pasar, coño Deja pasar a médicos Coño, qué coño Aquí los que no son médicos Fuera de aquí Y los que no están heridos Fuera de aquí Quieto, no te muevas Jerry, no te muevas Que no te muevas, coño Con Arcasil, con Arcasil Sí, estoy yo Estoy yo Estamos dos médicos Vale, y que alguien no ha dado sangre Vale, sangre Tiene mucha sangre por vida Le meto una vía A ver, si no quieres que te meta Una Dime Dime Si no quieres que te meta Una morfina o algo raro En un sitio Donde no tiene que ser No te muevas Porque yo tengo que apuntar Hacia el sitio Hacia el salido Te voy a suturar Te voy a suturar Necesitas sutura Sí, estoy en ello ¿Alguien con sutura con Arcasil? Vale, listo Vale Arcasil No te muevas Vale, voy a intentar tomarte el pulso ¿Alguien que se lo pueda tomar ya a mano? Sí Comprobando pulso Vale Le inyecto morfina Le he puesto el intravenoso Necesita más sangre, ¿eh? Le meto más ¡Mierda! ¡Coñosa! Nos vamos a quedar sin luz Señores, señores Eh... Si subimos Nos tenemos que ir Calma, yo tengo pillado Arcasil ya Vamos a subir Vale, le he metido 500 más En la morfina Y tú le estás En la morfina Encenderla Está, sí, 500 más Vamos a subir Perfecto Yo estás, ok, ok Aquí, un momento, un momento Creo que eres tú Sí En las luces verdes Lima Y te muevas, ¿eh? Lima, lima, lima Para toda la malla Los heridos a los camiones Los acabáis de estabilizar en los camiones Los tiramos Hostia, hostia Estoy tratando a Jerry No te preocupes Alumbra pa' acá Alumbra pa' acá Alumbra pa' acá Tenemos que llevarnos el herido a los camiones Eh... Lo he dicho mando Ya Le pillo Le pillo y nos vamos Salid de aquí Salid de aquí Ya está Jerry, ya está ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me te lo llevas? Si ya estaba Ya estaba Vamos a los camiones ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ese hombre ¡Joder! Quieto, quieto Quieto Échate pa' atrás Aquí, aquí Aquí Quieto ahí, quieto ahí Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás ¿Dónde está el herido? ¿Helido? Aquí, aquí, aquí El suelo, el suelo Aquí Al lado del jefe No me empujéis Que no puedo Te vendo Eh, mandao Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Pito No te quedes ahí Quieto pa' atrás Pa' atrás Vente pa' acá Más pa' atrás Pégate a la peli Está cargando Hostia Estoy con el brazo izquierdo ¿Cómo se hace puto vehículo? Vale, yo derecho Vale, 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 vale Puedo de supresión ahí Ahí, con el médico Muchito Ha desmayado Se ha desmayado RCP, RCP Dale, RCP ¿Dónde coño están disparando, cojones? Le meto sangre Sigue con RCP Dale RCP Dale RCP Dale RCP Que se no pa' Vale, voy Metió sangre RCP No, tienes que vender Ante la herida Si no se le sale por ahí Por donde la herida Es que no tiene sangre En la izquierda En la izquierda Sí, sí, sí Estoy vendando Le estoy vendando ya Sigue con RCP Madre mía Pero si es que encima Quien se ha abierto Quien se ha abierto Un muro Ok, ok Escucha Médicos Meteos más en la esquina Que os vendes ahí Que salga con el muro Que haya la espalda Meteos más detrás Que os vendes Este hombre No podemos Tirarnos humo O algo Tirarnos humo Tirarnos humo Voy, voy, voy Tirarnos puto humo Puto humo Aquí Está aquí, tío Humo, humo Tiene una cortina de humo Alrededor nuestro 360 metros Te voy a coser Vale, cósele ¿Qué pasa? Atraviesan las balas Viene un vehículo Viene un vehículo No jodas He escuchado Vale Está cosido Está recibiendo sangre Voy Vale, levantado Venga, aguanta, tío Aguanta Hoy no es tu día, cabrón Joder Le meto más sangre Le meto más sangre Dios ¿Y eso? Que locura, tío Esto es una puta locura, tío Eh Que pánico Venga, no soy herido aquí Tenemos Víctor, cuando termines con este Tienes un herido Aquí Venga, Víctor, tú ya estás Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estoy desmayando Jefe Vale, tranquilo, tranquilo Te estoy... Te estoy curando Te estoy curando Yo la de la esta Ya está, ya está Le coso, le coso Vivimos Vamos aquí Muy herido Vivimos como héroes Morimos como maricona Yo me encargo del... Dios Hostia Vale, vale Se nos ha caído el muro atrás Se nos ha caído el muro, vale Se nos ha caído el muro Cuidado Nos tenemos que ir de aquí Nos tenemos que ir de aquí Vente, vente Sígueme Te recibe Víctor Vale, quieto, 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 quieto Mata aquí A ver, es que... ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Hay que ir de radio Que le diga a todo el mundo Que le diga aquí Hay que organizar los equipos Tienes que pegar ahora un poquito más al muro, ¿vale, tío? Todos los que estén en escucha por radio Venga, pégate, vamos He tirado humo, japo Vale, gracias Madre, amor, hermoso Dios Es que está hablando para nada Se ha violado nuestro Tú mate aquí, tú mate aquí Ahora mismo, tú mate ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí? Vale Cuidado que en el norte hay enemigos Brazo, brazo izquierdo Brazo, brazo que nos ha jugado Esos médicos Te voy a coser Aguanta a Cristian No, no, todavía tiene, todavía tiene Retrocede hasta el VTR No podía coger, jefe Vale, vale Espera, espera Hostia, no tengo más compresivo No tengo más compresivo Ahora te doy yo unos pocos Cójate mi mochila Tátale, tátale Tiene el brazo izquierdo Tiene el brazo izquierdo jodido Vale, Cristian, levántate Ya estás Cuidado que al norte No se oye, gracias, tío Fluturando lo que sea A los médicos Cargad a los heridos Nos tenemos que ir de aquí ya Nos tenemos que ir de aquí ya A los camiones Vamos, los heridos Que puedan dar Están dando ¿Quién no puede hablar? Cuando me diga doctor Me levanto Aguantate y vámonos Vámonos Hostia, ¿dónde está el camión? Ahora este lo estoy tratando Me falta un 5% Venga, jefe Te espero, te espero Venga, te espero Vasco, ahora te mueva Que estoy haciendo la animación De moverte y te voy a llevar Vale, has copiado Avísame cuando esté O venga, vamos a los camiones Vámonos, vámonos, vámonos A los camiones A los camiones A los camiones A los camiones Todo el mundo a los camiones Estoy intentando montar a estos hombres Nos van a reventar A un R-P en un camión Pero bueno Métele, métele dentro Métele dentro Estoy intentando Métele, coño Al norte, al norte La colina Me van a mandar a la puta mía A Vasco A ti, a mí Y a todo Dios Cargado ¡Dios! Mandao, mandao En la colina Enemigos al norte Mandao, mandao Mandao, mandao Mandao, mandao Es inviable montar a la gente Que Dios nos van a reventar Ese que está en el camión Que baje, que baje Está herido Soy yo, soy yo jefe Es inviable llevar a... Tenemos que ponernos en un lugar seguro Es detenible desde el sur Másco Podríamos escortear Salir para el sur O para el este Necesito munición ¿No este? Sí, en mochila hay En mochila de hueco ¡Dios, coño! Másco Mierda, másco 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 Puro aquí Aguantías Copi, ya te he cogido tres cargadores Vale, gracias Un segundito Que ahora no me sé nada En el humo rojo Hay un lugar donde podemos entrar Hay una casa ¿Qué necesitas? Médico Dime, dime ¿Dónde están los médicos? Vale Estoy aquí Que necesite médico Que se avance A ver, a los médicos Hay una casa que es habitable Es un cuartucho Que está ahí donde el humo rojo Cerca del... Hostia Tengo una casa que está Tengo una casa que aguanta conmigo Tengo una forma maravillosa, pero aguantas Al casil Al casil Es que cuando pueda Necesito un EPA ¿Dónde? Al suelo Vale, un segundo Estoy con Gus Con la cabeza Víctor Te echo una mano Te echo una mano con el brazo El tanque de agua Espera, espera Vamos a meternos aquí Vale, listo Sí, ahí es donde me iba a meter yo Antes No, vamos mejor Vale, Gus Aquí, aquí, aquí Hacia 300 Es que no tenemos otra casa Donde meternos Aquí mismo Aquí en este callejón Vale Vale, tú mate Vale, creo que Gus necesita sangre también No lo he visto muy bien Vale Voy a revisarlo Necesita, cósele Lo estoy pasando Pierna izquierda Cosa un día Cota sangre Aquí todos compresivos Hostia No tenéis una divita de nada Un cortecito Todos son los tíos gordos Vale, le estás poniendo sangre, ¿no? Sí Necesito a... Yo ya no sé quién estáis aquí Víctor, Gus ¿Tú sabes dónde está Turco? No, yo creo que Turco Murió en una explosión, yo creo Hay que organizar una ruta de... Por retaguardia, escucho gente, ¿eh? Al sur no tiene salida No sé si tú un Epa, jefe Cuando puedas No puedo moverme casi Pero aunque sea campo otra vez Sí, está... Tenemos que salir de aquí ya Pero vamos, vamos hacia... Aunque sea hacia el sur A un campo otra vez Y damos un rodeo Listo Venga, vamos a ir A todo el mundo alrededor de los camiones Para montarnos a la de tres Y también lo que se puede hacer Es avanzar los camiones Uno solo Hasta allá hacia el sur Y luego irá pata el resto Y ya cuando estemos un poco lejos Montamos El problema es que no tenemos luz El problema es que no tenemos luz ¿Algún ha ido más por ahí? Listo, listo Gracias Yo no puedo correr, ¿no? Hasta allá ¿Quién no puede correr? ¿Al suelo? Vale, Pisto ¿Al suelo? Da un momento, da un momento Y luego vamos andando Necesito que me... ¿Cómo vas por aquí, japo? Víctor, cóseme cuando pueda, anda Vale, te coso Es que estamos rodeados por todas partes ¿Dónde, coño, no está el enemigo? Estamos rodeados En este cubículo hay hueco libre, ¿vale? Necesito un médico Hugo, ¿quién es el que necesita el médico? Necesito que hay un médico Ahí estás, ahí estás ¿Dónde está, coño? Ya, ¿no? Sí ¿Dónde está el médico? El que necesita el médico es que se tumbe aquí en el callejón ¡Vete! ¡Al callejón! Casi me dejaba salir un momento ¡Al callejón! ¡Al callejón! ¡Al callejón! ¡Al callejón! ¡Al callejón! Nada, nada, hemos perdido mando, hemos perdido líderes ¡Madre, amor hermoso! ¡Madre, amor hermoso! Podemos usar humo para montarnos y larrarnos Vale, quieto, 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 quieto ahí ¡Está ahí! ¡Ah, chaval! Tenemos que ir, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Se tumbe? Los que están heridos, que se tumben Pepe está en el suelo Tiene las piernas también, ¿eh? Así, así, así Así, así, así Madre mía El VTR está medio listo Nos queda algún ingeniero ¡Hostia! De caución Este hay gente, ¿eh? Jefe, métete, métete Métete para adentro Estoy herido Me voy a vender Tómbate, tómbate Coño, de atrás En la retaguardia Calma Me han lanzado humo y no veo una mierda Gus estaba mal, ¿eh? Que alguien atienda a Gus Yo también estoy todo ahí, ¿eh? Cuando lo podáis Tenemos que ir de aquí, ¿eh? Pepe Pepe Eh... No, solo jefe de test Estoy, estoy, estoy cosiendo También yo ¿Dónde está Japón? No lo escucho Japón Se acaba de caer Te muevas, jefe Vale, estás Vale, Pepe todavía está jodido, ¿eh? Estoy con Pepe Señores, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Tirándole al Pepe Jodidos Que pistola Es imposible Es infiable No tirar RPG, cojones ¿Hacemos? ¿Los quedamos aquí oscuros? Intentar abatir a los puñeteros RPG, coño Que nos van a matar igualmente Es lo mismo, amor Dios, ha caído ahí un hombre Ha caído un hombre Voy a por él Para ese puto RPG Necesito un médico aquí Bueno, pues túmbate Y aguanta Déjame pasar Los demás cubrir, por favor Sí, yo estoy cubrido también Cuando podáis me quede uno, Víctor ¿Qué con vos? ¿Tú un médico? Vale, Cris Cubre, vale Precaución Víctor, está en parada Víctor Abazo un pelín más Solo un pelín para que nos des espacios Voy, voy, voy con un RCP Voy cabeza Vendo cabeza Estoy RCP RCP Voy a mantenerle la constante vital Joder ¿Por qué no los vemos? Es que no se ven Uh Venga Dios, eso está sumbrando Estoy aquí Un coiquillo en elástico Vuelvo de nuevo Ya estoy, ya estoy, calva Hostia 290, 290 Vuelvo de nuevo Hostia Este hombre necesita ¿Qué pasa? ¿Algún nido? Sí, por aquí A ver Quieto, quieto La tierna Es que me lido, tío Vale, voy con torso Ok, yo sigo con un RCP Creo que no me ha dado tiempo A ponerle una vena Una intro de nuestro, ¿vale? Métele Métele algo de sangre Está mal herido Está jodido Sobre todo Métele plasma Tiene la presión sanguínea muy baja Joder, joder Estoy poniendo en un litro de sangre, ¿vale? Estoy poniendo en un litro de sangre Ok, ok Se la ha terminado de cerrar la herida del pecho Cerrásela, cerrásela Están muy bien, están ahí, ¿eh? ¿Dónde está el paciente? ¿Aquí, tío? ¿Dónde? Ah, es que es imposible No, no se puede deshacer por efectivo Las siete todavía, ¿eh? Tiene poco para amanecer, ¿eh? Tiene poco para amanecer, ¿eh? ¿Qué? Queda poco para que amanezca Y yo sé que alguien me ayude con el torso que no puedo cerrarlo Estoy, estoy, estoy Vale, está batido Tiene ya heridas leves Pruebas con compresivos Ya está, ¿verdad? Ya está ¿Apo, estás por aquí? Yo estoy con un RCP, ¿eh? Vale, ahí está ¿Hay algún médico libre? Unitario, libre Estoy libre Vale Uso quirúrgico, costuro No puedas, mira, mira ¿Qué puede pasar? Mua de sangre, jefe Estaba recibiendo No soy prioritario Joder, Vasco está muerto, coño Vasco muerto 550 Déjame pasar Espírate, Víctor Quítate ahí un momentito Vale, me quito ¿Qué le pasa a este hombre? Estamos intentando levantarlo Busca por ahí a más gente Estamos aquí bien No, no, estamos bien aquí Busca por ahí ¿No? No, 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 estoy yo con un RCP Ok ¿Algún herido más? Muy bien, Cristian, ese Creo que no Estoy cubriendo esto Ahora voy para ti, Píctor Oye, mi llano ha muerto, ¿no? Porque si yo me he apuntado dentro de la escuadra que era de Pepe ¿Cómo va? Nada, nada, nada Tú sigue cubriendo, sí En A la izquierda del depósito de agua Tango, cuidado, Tango, tenemos aquí al lado de la caseta Vale, está abatido Joder, se murió de mierda F, F, me ha muerto da Vale, vale Cristian, ¿no? El macho, a ver si sigue Sigue vivo Sigue atractivo de mi Aguanta, aguanta, sigue cubriendo No te muevas No, no, necesito futura Vale, se te ha cortado la hemorragia Vale, perfecto, gracias Te voy a meter un poquito de sangre Vale, que estamos en el mismo sitio Copi, copi, copi ¿Tú estoy bien? Si se va, no, no dejan tiraos Joder Espérate, te voy a coser Vale ¡Dios! ¡Dios! Estoy abierto y aquí también Alejado del vehículo ¿Ha caído? Con Gus, ¿qué pasa? ¡Cosido! No se levanta, no se levanta ¿No se levanta? ¿Qué coño? Le sigue sangrando la cabeza Creo que le ha caído algo de esquilda Sí, es la cabeza La cabeza Vamos, CP Voy, 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 voy Los dejo con Gus No puedo pasar No te mueras, coño Espérame, huevo ahora Date conmigo, soldado Vale, ya está Date quieto, cojoder Pepe, Pepe ¿Qué está por ahí? ¿Qué le va a chavir? ¿Munición? Me estoy ventando, ¿vale? Me estoy ventando Quieto, 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 quieto No te muevas No te muevas Date quieto Qué pesados, eh Joder, macho, eh Son más mal pacientes, coño Estoy con el... Solamente tiene... Si no se mueve Si se sigue moviendo Mente en un tiro Vale, le vete a la pierna, ¿vale? No, es que se va a aguantar ahí Con la pierna sangrando Porque no puedo ocultar Tiene este hombre presión arterial Está vivo todavía ¿Pero qué coño le pasa? Le voy a meter... Espérate, le voy a meter una... Fíjate la presión Espérate, espérate Le voy a meter una epimifina Pero ha revisado el pulso Hostia, rimocardio con 94 Muy fuerte, tío Hay que meterle una morfina Le metemos una morfina Hace tiempo aquí en Gus A lo mejor es por eso Por lo que está aquí, eh Vale, necesito una tirita, eh Vale, tú maté Conmigo, Víctor ¿Estás suturando? Sí, sí, estoy contigo, tranquilo Bien, recibido Oye, a vosotros si os sale el arma A veces por falta de memoria O lo que sea No sé qué coño pasa Vale, calma No, a mí me pasaba antes eso Necesito que alguien me dé una sutura Ritmo cardíaco Este hombre tiene ritmo cardíaco Por lo tanto no me... Cuenta un poco Para, para, para Para batirlo Buena, buena, buena esa Batido, batido ¡Ay, ay! ¡Manda, manda, 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 manda! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Te están disparando? De atrás, de atrás, de atrás, de atrás Joder ¡Hostia! Nos van a fusilar Dios ¡Por mierda! Estoy muy mal herido Estoy muy mal herido Muy herido, muy herido Estoy muy mal herido Con la muerte ya Capito, estoy muy mal herido Heridas en varias partes del cuerpo Ahora estamos todos heridos, eh Mira, Murdo también está herido Voy, rapo, voy, rapo Yo también Murdo, un médico aquí herido, eh No jodas, no tengo vendaje compresivo Que me pasen vendaje compresivo Murdo que está... ... ... ... Gracias por ver el video.